El vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Soberanía de la Asamblea Nacional Constituyente, Saúl Ortega, ratificó que la Constituyente es un proceso permanente en el cual el pueblo es el protagonista para consolidar la paz en todo el país. Bueno, si quiere debatir, debatimos. Nosotros nos encanta esa discusión, esa la queremos hacer en este tiempo, ¿no? Porque aquí precisamente lo que hay que enterrar es el capitalismo, el causante de los malos que están padeciendo nuestro pueblo, decía Lee Primera.